Escucha que bonito tema hemos escogido aquí, aquí en San Juan de Aragón. Paisaje de cumbia, ritmo de tambor. Esa noche la gente de Proyecto Sonidero. Paisaje de cumbia, y flexi. Ritmo de tambor. ¡Venga sabroso, venga sabroso, atrevido! Esa noche la banda fresa. ¡Cómo me gustan los acordeones! ¡Ritmo! ¡Venga con sentimiento! ¡Esa noche para el Ferrisos! ¡Toda la banda de los Ferrisos! ¡Esa noche para el Ferrito, el Centeno, el Aldo! ¡Esa noche para Giovanni, todos los atrevidos! ¡Toma! ¡Esa noche la familia Patoni! ¡Toda la gente de Ciudad Lago presente! ¡Vaya para el Mudo! ¡Esa noche para el Neto! ¡Toda la gente de Ciudad Lago! ¡Siempre apoyando al chingón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Llegó la gente de Ciudad Lago presente! ¡Venga, dale el Cabeza de Lápiz! ¡Esa noche el Papirrino, el Niñote! ¡Toda la organización con dos! ¡Mis grandes amigos los Tonys! ¡Mis grandes amigos los Tonys! ¡30 de marzo, Melódico Junior! ¡En los 15 años de Vanecita! ¡La hija del Ojos Mix! ¡Allá en la Getrudis Sánchez! ¡Allá será sonido, Melódico Junior! ¡Mi gran amigo el G! ¡Vimo! ¡Esterma y Ron! ¡Mubia, mubia! ¡Mubia, mubia! ¡Y más cumbia! ¡Vámonos, ricos! ¡Esa noche, mi compadre Cocos! ¡Vaya para el Tadeo! ¡Esa noche para Alan! ¡El Takeshi, Memo, Lucio! ¡Y sal! ¡Toda la gente del esclusorio norte! ¡Allá en el 27! ¡Allá en COC! ¡Esperma y Ron! ¡Venga, sabroso! ¡Toda la organización, los compadres! ¡Y mi gran amigo Producciones Diplomático! ¡Vallena los esperan! ¡Sonido Echos! ¡Arcoiris! ¡Toda la gente de San Juan de Aragón! ¡Allá subimos con ellos hace un año! ¡Con organización, los compadres! ¡Y Producciones Diplomático! ¡Esperma y Ron! ¡A los acordeones, compadres! ¡En los clases de agua! ¡Como dice! ¡A los acordeones, compadres! ¡Llego toda la superbanda de la brecha! ¡Vijanales, Royer! ¡Esa noche para el negro, el Pinocho! ¡El Mickey! ¡Venga para el Sony! ¡Toda la banda de dietas rojo! ¡Esa noche para mi canal, el Tortas, el Sopi! ¡Toda la banda de la Glodieta! ¡El Diego, el M.B. ¡Esa noche la gente de Cuauhtémoc! ¡Como me gustan los acordeones! ¡Esperma y Ron! ¡Sabor! ¡Estás con los atrevidos! ¡Equitos de San Juan de Aragón! ¡Toda la banda! ¡K.N.E. 2! ¡Toda la gente de 188! ¡El Toro Carlitos! ¡El Piolo! ¡El Chucho! ¡Esa noche la gente de San Juan de Aragón! ¡Carobita Cristiano Obama! ¡Esa noche para el Cofi! En ese Giovanni Toda la banda Salsa Metro Vaya para el Chicago Ya presentes con quién Por el esperma y ron Venga y dice A los acordeones Como dice la cumbia De Santo Tomás Azcapotzalco Venga guayabito mix Venga guayabito mix Échale el acordeón Esa noche para el Fercho El Furby El Mickey Esa noche el comandante Aguirre Vaya para el Cortés El Fea Mi compadre Piña Toda la delincuencia organizada Siempre Pensil Santa Julia Y la gente de la colonia Morelos Mi canal El Fercho Esa noche para el Carcacho El Maquico Vaya para el Jordi El Calé Todos los traviesos del Boulevard Mamachanga Production Que suenen los acordeones Ritmo Esa noche nos acompaña Erika Rojo Y sonido La 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 Changa Changa Bellas notas de acordeón Vaya para el Kevin Esa noche para Dan Siempre con sonido Espermerón Y sonido 64 Don Mario Canta 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 Fabanero Y lleva a la altura Tu lindo El patrón Espermerón Llegaron los famosos Morocos Toda la gente de la unidad Las armas Esa noche la gente de Prados Aragón Y toda la organización LB Mi gran amigo Memino A Chingón Asistos en México Después de su gira Por Francia Italia Chincón 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 La Merced Ya está con nosotros Memino Mix Esa noche para José El Popu Vienen los últimos acordeones Esa noche el José La Popu Baila sabroso José Y mi amiga Laurita Esa noche para Jessy La gente de Santa Julia Y ganarle el pelón Esa noche Toda la gente del barrio De la Asunción Con nosotros Esa noche para Belencita Esa noche para Pati Toda la banda de la Meche Pepe Antonio Martel Y su compadre Terreno Esa noche la gente de la colonia 10 de abril Hasta cantar sabanero Y lleva a la altura Tu lindo volcón Esa noche para el pelón Y merendita Vaya pa' mi compadre Cocos El Tadeo Esa noche para el Alan El Takeshi Memo Lucio Y Sanz Toda la gente del Registro Norte Allí en el 27 Toda la gente de COC Como dice Angie de Tepito Llegaron los picudos de picudos Esa noche la gente de Izacalco Con nosotros Llegaron los picudos Viva Esa noche vengan a la chula El rumbero Y alé Esa noche la gente de Santo Domingo Coyoacán Venga Proyecto Sonidero Viva Dejar una marca arriba Y el gran amigo Chuchito Ávila Esa noche Discomóvil Pancho Y la tremedísima Chachita Toda la gente de Tijuana Esa noche para el Chico López Toda la gente de Impulsora Y luna Y luna Se ha Que bonita cumbia para usted que nos acompaña Hoy en esa noche Donde nos acompaña Club Amor Sonidero Eric y Andy Que ya está con nosotros Acompañando